¡Hola personitas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a reaccionar a memes y creo que esta va a ser una sección que va a ir pasando de vez en cuando porque me gusta la idea, me gusta que ustedes usen el Discord porque tenemos un canal de Discord donde la gente manda muchísimas cosas hablamos ahí prácticamente todos los días, así que si no formas parte, ya sabes, el link directo está aquí abajo y bueno, únete porque es muy entretenido, hay un canal para todo entonces, en el que vamos a hablar especialmente hoy es el de memes entonces yo tenía la idea de reaccionar a los memes que ustedes han mandado por ahí o incluso han hecho para mí, de mí para poder pasar un tiempo divertido entre nosotros pero si llego a reírme, voy a donar dinero en Twitch a streamers pequeños de Latinoamérica chicos, si ustedes no lo saben, yo tengo un canal de Twitch enfadado ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Estaba haciéndolo tan bien! ¡No! 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 ¡Estaba a las 3 de la mañana! juego muchísimas cosas y también hablo con ustedes y hay una vez a la semana que hacemos un juego que es interactivo, o sea que todo el mundo está hablando en el canal de Discord o incluso sería de muchísima, muchísima más ayuda si pudieran dejar el directo abierto o sea, no tienen el por qué estar a juro pendientes y escribiendo el simple hecho de que dejen el directo abierto me ayuda muchísimo pueden escucharme como podcast o incluso si quieren comentar una que otra cosa lo pueden hacer o si no les cuesta nada ponerme mute y abrir otra pantalla y ver sus videos, hacer sus actividades realmente no me molesta si quieren escucharme o si no, pero la verdad es que si pueden estar ahí simplemente con el directo abierto no saben la ayuda que me darían y estoy viendo mucho a mi gato porque está como mordiscona entonces se quieren morder todos los cables, entonces tengo que estar pendiente de dos cosas a la vez miren esto, antes era la mitad de la mitad de su tamaño casi tiene 5 meses, eso es todo lo que tenía que agregar ahora sí, vamos a comenzar con este video tuve que pararme por mis audífonos gamer son súper cuchis ahora sí, vamos a reaccionar a los momazos vamos a darle con quien baile como Karim vamos a ver este video estaba buenísimo, me encanta esto va a estar rudo porque yo me río por todo ok, vamos a buscar un canal en Twitch vamos a explorar y vamos a buscar categorías vamos a ver cómo va esto 20 espectadores uy, este chico tiene 6 espectadores vamos a abrir a este chico para ver publicidad me re gusta, me re interesa gracias SirBlitz por el autojuego hermano te lo re agradezco muchísimo por tirarlo donor, vamos a ver, vamos a esperar que linda gracias o como se diga gracias por la donación amigo, te lo recontra a mí le agradezco posta que no era necesario no era necesario realmente te lo agradezco para el amor me dio alta cara de mendigo te lo regalezco Jessi en serio, muchas gracias me cayó bien, lo voy a seguir gracias Jessi re complicado gracias por la donación y gracias por seguirme en serio, posta que no era necesario si querés que te lo vuelvo, posta que no tengo drama no era necesario no vengo acá esperando las donaciones de nadie yo sé que es muy difícil sobre todo en Argentina no sé dónde serán ustedes pero es muy difícil en Argentina andar donando a la gente así que posta que no, no espero nada de nadie con que hablen en el chat me es suficiente Dios, que chévere me siento bien ahorita es como que yo soy de Argentina y saben cuesta es como ya, yo sé yo sé que cuesta y por eso me pareció bonito y por eso quise en especial donarle a las personas de Latinoamérica porque sé que es un poquito más complicado pero Dios nuestra primera ordenación estoy contenta fue un euro lo sé no es mucho pero es algo así que vamos a seguir reaccionando a memes Dios no no me vengas a reír ¡Karim! ¡Ah! eso es cuando ¡Karim! ¡Me estás poniendo nerviosa! Karim poniéndome nerviosa eso fue un F totalmente eso fue justamente ayer a ver vamos a ver este ¡Uuuuuh! exitazo yo perreo sola Dios me encanta que a Rubius primero de todo ya le haya llegado el Play 4 segundo que el carajo este salga en es en Watch Dogs ¿verdad? cumplió el sueño de cualquier gamer vamos a leer esto videojuegos de lucha mejor ve al gimnasio practica jiu jitsu o boxeo Call of Duty mejor únete al ejército juegos deportivos sal afuera y practica deporte con tus amigos haz cosas reales jugadores de GTA los jugadores de GTA ya ya tienen hackeada la vida que estuvo bueno vamos vamos a donarle a alguien si ven que hago así como la pantalla es que es táctil porque me da mucho fastidio usar que si usar que si la cosa esta la cosa esta en Venezuela usamos la cosa esta la vaina esa la huevonada el bichito usamos eso a ver vamos a buscar una persona que tenga poquitos espectadores ¿por qué sale tanta publicidad? ¿tienes algún sitio para donar en la pregunte vamos a ver qué dice si niña ¿tienes algún sitio para donar en Paypal? no rayos no tiene ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿más será? creo que están los bits bueno le daremos bits pero no es necesario donar no se preocupen por donar es que me cayó bien me cayó bien le quiero dar le quiero dar bits se pronuncia Gesi Gipu ¿cierto? si Gesi Gipu listo le hicimos mi nombre se dice como lo pronunciaste la primera vez me cayiste súper bien saludos muchas gracias Gesi Gipu muchas gracias por esos 100 bits se agradece mucho me cayó bien lo voy a seguir me agrada mucho que te haya encontrado me gusta mucho que haya encontrado un lugar en donde pasar el rato y que te haya gustado y muchas gracias por ese follow bienvenido a este chileno que le gusta me cayó súper bien y cocina me encantan sus uñas se ven divinas le juro que este es un stream de cocina se lo juro de verdad es que este video al final me está encantando o sea no me importa gastar un euro para que personas sonrían es súper lindo me encanta y estoy consiguiendo gente espectacular que contenta estoy después les mandaré un mensaje como que mira este grabé tu reacción te molesta o algo después les escribieron no se preocupen los estoy siguiendo también así que tengo ahí el control vamos a seguir con los momazos el mejor maestro es el dolor hijo ya entiendo pero obviamente supongo que esa tabla de madera ya estaba como photoshopeada este si tengo que contarlo como risa porque lo vi y me dio muchísima risa entonces este cuenta como como uno no me canso de verlo es muy divertido este cuenta este cuenta porque me reí las cinco primeras veces que la vi entonces vamos a ser legales me encantó este vamos a buscar otra persona a ver vamos a buscar alguien alguien cheveroso es que solo consigo chicos porque todas las chicas tienen muchísimas reproducciones mira charlie cocina esta señora a mi me gusta la cocina lo económico que uno puede cocinar hacer variedad de cocina se ve súper linda la señora aprendí a hacer tacos uuuh tacos obviamente que no como los mexicanos pero bueno aprendí a hacer tacos de donde es la señora me gusta así cambiar de comida oh gracias de argentina de argentina de argentina de cordoba cordoba capital argentina ustedes donde son ah de venezuela uy que lindo que lindo chicos chicos chicas no saben que serán su niña pero son muy bienvenidos a este canal de cocina mi hija tiene la cuenta de paypal yo no tengo cuenta rayos la va a seguir pero nada más que la va a tener ahí por si acaso es genial porque me gusta hablar en realidad y a esta hora estoy solita porque mis hijos duermen por ahí están levantados algunos gracias gracias que linda la señora en realidad a mi me gusta hablar mucho esta bien antes no hablaba nada cuando era más más joven si quieren ver una señora chévere cocinando síganla a ella es súper linda vamos a ir buscando a ver si podemos conseguir algo interesante co-working espacio de trabajo a ver vamos a abrir a esta chica hoy debo decir que nuestros concurrentes nos abandonaron ay 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 ah mira paypal invitanos a un cuarto de lado es de argentina puros argentinos que estoy topando no sé si lo estoy diciendo bien o no sí sí lo estoy diciendo bien este modo lento será que por eso no llega será que llega o no ay ya está ya llegó sí llegó me asusté pensé que no había llegado eh buena eh sí sí ay sí 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 qué linda vamos con dos argentinos y una chilena y la señora también era de argentina así que diríamos que son tres argentinos ok ya hicimos lo que pudimos ahora vamos a reaccionar a más memes vamos a darle que sí un par de intentos más y vamos a ver qué tal va me está preparando un pastel de cumpleaños bueno como te decía la intención es lo que cuenta ay pero si son malos la torta quedó excelente quedó bastante buena y hay mucha gente que puede confirmar eso pero sí quedó bastante rica ay qué lindo esto es de Genshin Impact no sabía que podías morder a tu a tu personaje qué curioso yo probando un chicle de menta con agua bien fría tan potente ay qué gato tan bonito alumnos hace un siglo tengo siete diplomaturas y he desarrollado una teoría sobre física alumnos de 2020 no te dejo bien profe Dios cómo me causé risa algo tan estúpido total la pandemia esto es lo que ha hecho este vamos a buscar este aún nuestra última persona chicos lamentablemente no voy a poder mostrar esta última donación ya que el muchacho no me dio su consentimiento para mostrar su imagen y estoy hablando un rato con él y me dijo lo emocionado que estaba de la donación del gran subidón que le dio de verdad es que me cayó muy bien el muchacho me explicó por qué no quiere que muestre su rostro y lo entiendo por completo así que quizás en un futuro pues nos volvemos a topar con este canal porque siempre hay que animar a los canales nuevos y antes de dejarlos nuevamente con la Jessica del pasado me gustaría decirles que habilité mi Patreon así que las personas que quieran ir a echarle un ojito el link está en la descripción y está en la pantalla para que puedan ver los beneficios que tiene pueden salir al final de mis videos pueden ver los videos del martes y del jueves hay muchísimas cositas por ahí e incluso pueden escoger el juego de Twitch o sea qué juego les gustaría que comprara para que pudiera llevar son muchas cositas y es muy interactivo si ustedes pudieran pues ayudarme por ahí y seguir permitiéndome trabajar dos veces a la semana con dos videos nuevos de verdad es que me encantaría que pudieran ayudarme de esa manera ya no tengo más nada que decir voy a dejarlos otra vez con la Jessica del futuro o pasado no del pasado este video me dio mucha felicidad me dio como cositas y el cocoro fue como que ay qué lindo estoy muy contenta fue súper lindo y que si prácticamente en todos los videos que estuve viendo todos los streams que estuve viendo está que se activó el Discord así que si quieren pues únanse a Discord que ahí estamos hablando todo el momento así que eso fue todo el video de hoy fue bastante entretenido me divertí disfruté conocer a estas personas yo ahorita les voy a escribir diciéndoles mira me encantó tu reacción será que la puedo poner en mi canal porque te grabé o sea les voy a pedir permiso obviamente no voy a hacer nada sin consentimiento pero estas personas que vi me cayeron bien voy a ver sus streams de verdad son súper súper amigables y me encantaron todos incluso la señora que no le puedo donar me quedé con eso en la cabeza no pero bueno me encantó es verdad que es un euro es verdad que o son 100 bits o son 10 bits o es un bit es verdad que es una tontería pero es algo muy importante para las personas porque sienten el apoyo sienten que ok alguien está respaldando y está apoyando lo que hago y me gusta de verdad es que me encanta pero obviamente no siempre es de manera monetaria eso es solamente una chispita pero bueno lo importante es que estén ustedes presentes y si pueden pues seguir a estas personas que les acabo de mostrar pues háganlo se ven que son personas muy lindas y son fantásticos así que nada chicos eso fue todo el video de hoy espero que se hayan divertido me divertí mucho en lo en lo especial me divertí fue súper lindo creo que voy a hacer esto más seguido si les gusta pues avísenme chicos los quiero mucho los veo el jueves el lunes los veo en un siguiente video todavía no sé qué día voy a publicar este video así que los quiero mucho chicos mímitos ¡Gracias!